Nacional, la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Blenda Flor. Por favor, consignen sus votos, señores y señoras asambleístas. Gracias. 124 asambleístas están registrados y comienzan ya a consignar su voto. Acá desde nuestro sitio de transmisión podemos observar la pantalla gigante en donde se va llenando de a poco con los colores que identifican cada una de las votaciones, lo que estos casilleros arrojan como resultados. De los 124 asambleístas presentes, por el momento son ya más de 100 los asambleístas que se han pronunciado favorablemente y tenemos hasta este instante dos abstenciones. Suma uno más y cuestión de segundos para que la Secretaría General nos dé el resultado oficial. Pero todo puede advertir que va a ser aceptada esta solicitud de cambio del orden del día. Someter a el análisis este proyecto de resolución que tome en cuenta la situación de vida de los habitantes, el archipiélago de Galápagos, su economía y que ello también se refleje no solamente en los sueldos sino también en los cálculos de las pensiones jubilares para quienes pertenecen a esta región de la patria. 124 presentes, 120 votos positivos, tres abstenciones y nos faltaría uno para cuadrar con el número exacto de asambleístas que se han inscrito para esta votación. Tenemos el asunto 24. Cero negativos, cero blancos, cuatro abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Brenda Flor, señora presidenta.